muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl les pido disculpas primero que todo porque tuve problemas para conectarme ya no se que le paso a la red de mi computador que no me reconocía y estoy hace rato tratando de conectarme menos mal que ahora me funciono ya así que les pido disculpas por el retraso en la conexión les mando un abrazo también a todos y un saludo a mi amigo Alan Ortega Castro cuéntame Alan si es que esta es tu primera clase o no y cuéntame también desde donde te estás conectando entonces vamos a hablar hoy día acerca de técnicas de conducción empezamos ayer a hablar de este tema y seguimos hoy entonces vamos a ver cierto hoy día vamos a empezar a ver al tiro nomás el tema del adelantamiento ¿por qué? porque el adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas que nos va a tocar hacer en la conducción y es una maniobra que sí o sí vamos a tener que hacer en la conducción un momento ya normalmente conocemos el adelantamiento como aquella maniobra que nos permite situarnos adelante de otro vehículo y le decimos a todas las maniobras de ese tipo le decimos adelantamiento pero la verdad es que no es tan así ya el adelantamiento es solo o se considera propiamente tal un adelantamiento solo cuando utilizamos para ello un utilizamos para ello una pista que viene en sentido contrario ya en caso de que nos pongamos delante de otro vehículo y que no nos pongamos cierto nos pongamos delante de otro vehículo y que no nos pasemos a una pista que viene en sentido contrario ahí la maniobra se llamará solo adelantamiento ya entonces dice el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían muy importante ahí cierto que yo puedo adelantar a un vehículo o a varios vehículos a la vez se puede hacer ya no hay problema con eso después tenemos las etapas del adelantamiento para realizar un adelantamiento con seguridad debe antes de adelantar uno verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo aquí hay algo bien importante y es que y es que tenemos que la maniobra de adelantamiento se divide en tres partes ya porque es una maniobra compleja ya tiene hay cosas en las que fijarse en cada una de estas partes dice que antes de adelantar debo para empezar verificar que el vehículo que va adelante no queda adelantar al mismo tiempo que yo y luego dice que debo verificar que el vehículo que va atrás tampoco quiera adelantar al mismo tiempo que yo ¿por qué? porque si yo adelanto al mismo tiempo que otro vehículo que esté adelante mío o atrás mío quiera adelantar tendríamos que utilizar el mismo espacio y obviamente eso no se puede ¿cierto? por lo tanto terminaríamos chocando ¿cierto? o generando una situación de mucho riego ¿ya? por eso es muy importante que podamos hacer esto ¿ya? entonces verifique ¿cierto? en el punto 1 y en el punto 2 tanto al vehículo de adelante como al vehículo de atrás que esté disponible el espacio para poder pasar en la parte 3 dice que debemos señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo 3 señalice la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo idealmente en el punto 3 que siempre tengamos nuestro direccional ¿cierto? nuestro intermitente nuestra luz de viraje para poder utilizarlo de la forma correcta de la forma adecuada ¿ya? ideal que siempre sea así además ¿cierto? en caso de que no fuera el caso podemos utilizar el brazo pero siempre que esto sea para casos en los que realmente se echó a perder así en el mismo día prácticamente la luz porque las luces siempre deben estar en buenas condiciones ¿ya? 4 dice si fuera necesario baje alguna marcha 4 si fuera necesario baje alguna marcha muy importante ¿por qué nos habla de bajar una marcha? bueno porque cuando yo bajo una marcha la moto se vuelve más ¿cómo decirlo? se vuelve más ágil ¿ya? es decir que yo voy a acelerar un poco y la moto va a responder mucho mejor si estoy una marcha más abajo ¿cierto? de la que llevaba anteriormente ¿ya? esto va a mejorar mi capacidad de acelerar ¿ya? ojo cuando yo quiero adelantar debería utilizar la mejor aceleración posible ¿ya? lo que no quiere decir máxima velocidad ¿ya? si yo digo máxima aceleración no tiene que ver con máxima velocidad son dos cosas totalmente distintas ¿ya? son dos cosas totalmente distintas máxima aceleración puede ser desde la velocidad que llevo hasta la velocidad que se permite legalmente en esa vía ¿ya? cuando yo hablo de máxima velocidad voy a hablar de máxima velocidad y podría salirme entonces de la velocidad legal permitida ¿ya? no podemos ir nunca 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 esto como norma general como regla general nunca 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 podemos acelerar más que la velocidad máxima permitida ¿ya? la aceleración tiene que ver con qué tan rápido llego de una velocidad a otra velocidad no tiene que ver con ir a toda la velocidad que da la moto así que ojo ahí con eso queridos amigos entonces en el punto 1 y en el punto 2 verificar que la pista del espacio esté disponible en el punto 3 avisarle a los demás que vamos a acelerar y en el punto 4 preparar el motor para que tengamos la mayor potencia posible disponible en ese momento y la mejor forma de utilizar ojo que esto de bajar los cambios cierto va a ser mucho más necesario en motos de baja cilindrada si la moto es de alta cilindrada muchas veces la potencia está pero cierto muy muy de sobra por lo tanto inclusive a veces no es necesario en una moto de alta cilindrada para poder obtener un buen adelantamiento ¿ya? pero en las motos de baja cilindrada o si llevo gente llevo peso siempre ahí es probable que sea un poco más necesario tener que hacer la bajada del cambio para que la moto responda un poquito mejor ¿ya? así que ojo ahí con eso queridos amigos ¿ya? les mando un abrazo a todos los que van a estar viendo esta grabación y a Alan que está conectado en este preciso momento Alan cuéntame a través de la sección de preguntas ahí puedes escribirme ya cuéntame de dónde eres si tienes clase o no pronto o sea no clase sino que examen pronto ¿cierto? cuéntame ahí en la sección de preguntas si quieres contarme un chiste o una anécdota también lo puedes hacer ahí ya cualquier duda consulta ahí a la sección de preguntas que está abajito en el zoom si tu zoom por casualidad estuviera en inglés va a aparecer una q una i que es como un 8 y una a al lado q an a cierto esa también te va a permitir en esa parte te va a permitir hablar conmigo ya así que ojo ahí con eso amigo Alan comunícate conmigo cuéntame de dónde te estás conectando etcétera ya para yo saber que estamos ahí en contacto ahí llegó un mensajito de Alan excelente hola profesor dice ya bacán ahí ya por lo menos sé que sabe dónde escribir mi amigo Alan ya entonces sigo durante el adelantamiento dice uno antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre dos debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad ya entonces aquí estamos cierto hablando de el durante el adelantamiento ya estamos empezando la maniobra prácticamente cuando estoy aquí ya se supone que miré por los espejos cierto miré para adelante miré a los demás vehículos pero justo antes de salir y moverme hacia allá lo que yo voy a hacer va a ser girar la cabeza y revisar girar la cabeza hacia allá es decir el monito va a girar la cabeza hacia allá y revisar esta zona ya que comúnmente es un punto ciego para el motociclista ya si esta zona no tiene no no hay peligro en esa zona cierto obviamente procedo con el adelantamiento pero si yo estaba listo para adelantar miro y aquí veo que venía otra moto por ejemplo otro auto lo que sea obviamente voy a abortar la maniobra y no voy a adelantar porque me voy a topar con ese vehículo ya siempre es muy importante perdón siempre es muy importante cierto conservar todas las distancias ya es decir aquí debo conservar la distancia de la parte trasera del auto también debo conservar la distancia por la parte delantera del auto y debo conservar la distancia en esta zona ya jamás llegar aquí jamás llegar acá jamás meterme aquí siempre me voy a ir cierto alejado lo más posible de todo guardando la mayor distancia posible de todo de esa forma voy a tener espacio para poder reaccionar espacio para frenar espacio para acelerar espacio para moverme o doblar etc ya recuerden que la distancia es como un factor fundamental en que yo pueda evitar un accidente Alan Ortega dice soy de San Fernando me compré una Lonsing 150 LX y estoy aprendiendo pero aún me falta mucho todavía no tengo la hora confirmada algún consejo para tomar confianza en las curvas el mejor consejo amigo Alan es que primero que todo cierto eh practiques ojalá en un espacio seguro ya si estás empezando ojalá empezar en un espacio seguro existen track days cierto en los que uno puede participar y ir a andar en una pista de motocicleta donde obviamente hay curvas cierto pero es un espacio controlado ya si te caes al menos no es tan fácil que te pase alguien por encima o no va no te va a caer de bajo un camión por ejemplo como pasaría en la calle ya entonces es muy importante eso primero que todo practicar en un lugar seguro y segundo el tema de tomar confianza en las curvas es paulatín a medidas que tú te vas haciendo uno con tu moto en particular tu moto cierto puedes ir incrementando cierto el paso por curva ya siempre pasa por la curva lento ya entre más empujes el límite o tu límite más cerca vas a estar de sobrepasarlo y cuando lo sobrepases te vas a caer y vas a tener un accidente y si estás en una curva hay muchas probabilidades de que ese accidente sea grave que pierdas la vida que pierdas una parte de tu cuerpo etcétera así que mucho mucha atención ahí amigo Alan Ortega ya las curvas siempre con el mayor respeto posible tratando de pasarlas a una velocidad muy muy contenida sobre todo si estamos empezando ya pero este consejo le va a servir a cualquier persona que ande en moto ya las curvas son uno de los lugares más peligrosos cierto y donde cuando te caes pueden pasar cosas muy graves ya así que os jugan eso denme un segundo por favor amigos ahora sí volví pensé que se me había quedado la reja abierta perdón ya entonces ya tenemos claro cierto lo que pasa antes y durante el adelantamiento recuerden la distancia es principal después yo tengo aquí después del adelantamiento dice debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que este complete la maniobra muy muy importante queridos amigos muy muy importante aquí en la primera parte nos habla nosotros como conductor de la moto y nos dice que tenemos que poner atención a nuestro espejo el auto en el espejo tiene que empezar a hacerse pequeño si el auto en el espejo se empieza a hacer grande hay un problema ¿por qué? porque significa que el vehículo empezó a acelerar y no está haciendo así como el peso por decirlo así ¿ya? eso no está bien si llega a pasar y yo no logro tener esta distancia para poder reingresar ¿cierto? lo más seguro es empezar a perder velocidad y meterme nuevamente a donde iba antes de empezar a acelerar así que mucho ojo ahí con eso amigos ¿ya? siempre observar la situación ¿cierto? en el espejo si el vehículo va normal si el vehículo empezó a frenar si el vehículo empezó a acelerar etcétera siempre ahí muy atentos a lo que puede estar pasando en esa condición después después tengo que después tengo que le habla al conductor ¿cierto? del auto en este caso o si a nosotros mismos nos fueran adelantando siempre el vehículo que es adelantado en este caso el auto azul debe facilitar a los demás conductores el adelantamiento dos cosas importantes no acelerar no subir la velocidad ¿cierto? y no no mejor dicho no acelerar y cargarse lo más a la derecha posible ¿para qué? para dejar el mayor espacio de paso por acá ¿cierto? y además permitir que el vehículo que lo está adelantando llegue a esta distancia y pueda meterse de reincorporarse ¿ya? inclusive si es que es pertinente este vehículo hasta podría frenar un poquitito para dar la pasada al vehículo que está adelantando pero al menos lo que al menos tiene que hacer es no acelerar ¿ya? la ley no obliga a que frene pero sí obliga a que no acelere más de la velocidad que lleva en el momento en el que se empezó a efectuar la maniobra de adelantamiento después tenemos excepciones a las reglas del adelantamiento dice que usted puede pasar a un vehículo por la derecha es decir no por la izquierda cuando el vehículo alcanzado esté realizando esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda porque en ese caso el vehículo va a estar pegadito al lado izquierdo por ende va a quedar espacio en el lado derecho para pasar más cómodo y después dice que cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito en ese caso es porque ese en ese caso es porque eso no sería un adelantamiento sino que sería un sobrepaso y los sobrepasos se pueden hacer por la derecha por la izquierda por cualquiera de los dos lados después dice nunca adelante a su propia razón nunca adelante a su propia razón ¿qué significa eso? usted tiene dentro de su cabeza dentro de su cuerpo dentro de su mente como le quiera llamar un como una brújula ¿cierto? que nos va indicando cuando las cosas son peligrosas cuando las cosas no son peligrosas cuando algo es correcto cuando es incorrecto etc ¿ya? entonces eso tienen que aplicarlo acá en el motociclín si usted siente si usted hace una maniobra y siente que esa maniobra puede llegar a ser peligrosa entonces no la hagas ¿ya? si usted siente que una maniobra puede llegar a ser peligrosa entonces no la haga hágale caso a su razón a su cabeza a su corazón como quiera llamarlo ¿ya? después dice consejos se adelanta con una motocicleta adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad muy importante esto es como un resumen de qué hacer y qué no hacer cuando voy adelante después me dice que las rectas son el mejor sitio para adelantar obvio porque en ellas voy a obtener mucha visual voy a tener mucho espacio ¿ya? y recuerde cierto que puedo adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez ¿ya? vehículo pequeño cuesta muy poco adelantarlo pero un camión un bus un camión con carro con acoplado claramente va a costar más porque son más metros los que tengo que recorrer para poder llegar a el término del adelantamiento después con respecto a la aceleración dice que debo usar cierto la aceleración para que la maniobra dure lo menos posible eso lo conversamos ya y también dice que es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor tener más potencia y conseguir una mayor aceleración súper súper importante después tenemos señalización y ejecución y aquí viene una parte muy importante porque me dice que cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno debemos comenzar el adelantamiento súper súper importante lugar adecuado momento oportuno eso resume mucho cuando se puede y cuando no se puede adelantar lugar adecuado significa que en ese lugar se pueda adelantar es decir que no existe un letrero que prohíba el adelantamiento y que las líneas de demarcación sean correctas cierto sean las precisas para que se pueda adelantar en esa zona como sé que en qué línea puedo adelantar y en qué línea no cuando yo voy a cambiar de calle de sentido de calle puede ser que las calles estén delimitadas estén rayadas cierto y las rayas que dividen las calzadas es decir la que va para allá y la que viene para acá va a ser de dos formas normalmente la primera forma cierto es que la línea sea continua ya y la segunda forma es que la línea sea segmentada ya cuando la línea es continua por ningún motivo puedo pasarla por arriba ya las líneas continuas no se deben pasar por arriba obviamente esto es una norma no hay nada mecánico que me impida que yo pase la línea es una línea de suelo nomás y y y si yo llego y paso voy a pasar no va a haber problema pero no es lo correcto porque porque el problema que va a haber es que voy a chocar con otro vehículo que viene de frente ya entonces muy importante el tema de las líneas cuando está permitido adelantar la línea de división de calzadas es una línea segmentada o una línea entrecortada como le quieran llamar las líneas segmentadas o entrecortadas van acompañadas de tachas de color blanco en esas zonas puedo adelantar las líneas continuas de las que estábamos hablando anteriormente van acompañadas de tachas rojas en esas zonas no puedo adelantar porque no puedo cambiarme de pista de un lado al otro ya así que mucho ojo con eso queridos amigos ya y luego me dice que aparte del lugar adecuado cierto es decir que no esté prohibido adelantar y momento oportuno cierto me habla de la cantidad de vehículos que van a haber ya yo tengo que adelantar solo cuando ningún otro vehículo pueda complicar mi maniobra les pongo un ejemplo si viene un vehículo yo quiero adelantar miro hacia adelante y viene un vehículo en sentido contrario pero ese vehículo viene muy muy lejos significa que no debo adelantar pero es que el vehículo dijo que venía muy muy lejos sí pero nosotros no sabemos a qué velocidad viene ese vehículo si el vehículo viene de un asalto a lo mejor viene a 200 kilómetros por hora si el vehículo viene cierto paseando a lo mejor viene a 40 50 kilómetros por hora por lo tanto no podemos determinar si es que esa maniobra que nosotros queremos hacer se puede hacer de forma segura ya así que mucho ojo ahí con eso recuerde que primero debe indicar su cambio de pista para ello debe usar la luz intermitente y después acelerar sobrepasando a otro vehículo y vuelve a la pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente es decir luz intermitente para empezar y salir de mi pista y luz intermitente para terminar y llegar a mi pista nuevamente ya en el caso de los adelantamientos recuerden que estamos hablando de mecánicas de adelantamiento después dice que una vez ejecutado siga una vez ejecutado el adelantamiento siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones ya eso queridos amigos hasta aquí vamos a seguir cierto a un tema muy muy importante y es este que está acá ya que es sobrepasar ya ya dijimos lo que era adelantar ahora vamos a decir lo que es sobrepasar para que todo nos quede muy claro dice que las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominándolos maniobras de sobrepaso así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos por lo tanto como esta maniobra no es un adelantamiento yo lo puedo realizar por la derecha o por la izquierda no hay problema ya cuando es un adelantamiento solamente cuando utilizo una pista que viene en el sentido contrario ya solamente es un adelantamiento cuando utilizo una pista que viene en sentido contrario eso es muy importante que lo sepamos ya es muy importante que lo sepamos después dice usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada sin embargo la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda ¿qué significa esto? significa que las motos pueden pasar entre medio del taco ya cuando los vehículos están parados las motocicletas pueden avanzar legalmente entre medio del taco y si alguien le dice algo usted le dice lea la ley de convivencia de motos clase C ya lea la ley de convivencia del tránsito usted después le dice cierto que está autorizado para hacer eso ahora esto se puede hacer que suena muy maravilloso ¿cierto? porque muchas veces pensamos que cuando vamos entre medio del taco avanzando eso está mal ¿ya? la verdad es que eso está bien ¿ya? dice que esta maniobra debe efectuarse que ahí está el pero ¿ya? esta maniobra debe efectuarse a una velocidad moderada es decir lento muy lento tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos si los vehículos están en un taco y están detenidos podemos avanzar entre medio del taco sí pero a una baja velocidad ¿ya? ¿qué pasa? si los vehículos se empiezan a mover yo debo reincorporarme cierto a mi circulación normal ¿ya? muy importante queridos amigos nunca adelante a su propia razón suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 km por hora el adelantamiento tarda 8 segundos en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros el vehículo adelantado recorre 160 metros el siniestro es un hecho ¿ya? consulta querido amigo ¿me podrías decir cuál fue el error de este motociclista? ¿qué no debió hacer? ¿qué debió hacer? ¿cierto? para que esto no sucediera me voy a quedar callado dos minutos para ver si me llega esa respuesta ¿ya? ¿qué es lo que falló aquí? esa es la pregunta ¿dónde estuvo cierto el fallo? me voy a callar un par de minutos para que respondas ¿qué es lo que falló? ¿qué en en la en ahí respondió mi amigo, cierto, vamos a ver que respondió dice mirar la vía contraria y esperar el momento adecuado se apuró mucho, dice Alan muy bien Alan, muy bien super super bien la verdad que esta pregunta la hago siempre en esta clase y la verdad es que pocas pocos alumnos me la responden de forma tan certera como tú, así que te felicito super bien debió mirar la vía contraria ver que venía un auto y simplemente esperar no adelantar cierto, debió esperar el momento adecuado, y cuál es el momento adecuado en esta situación cuando no viene ningún vehículo vehículo de frente ese es el momento adecuado en esta situación cuando no viene un vehículo de frente ¿ya? super importante queridos amigos muy bien fíjense que acá en este ejemplo tenemos como seis datos y entre esos datos hay velocidad hay tiempo y hay distancia ninguna de esas tres magnitudes ninguna de esas tres unidades de medida o de esos tres puntos cierto los podemos determinar de forma exacta solo mirando ¿ya? entonces importante como dice mi amigo Alan esperar el momento adecuado ¿ya? esperar ¿cierto? buscar el lugar adecuado esperar el momento oportuno ¿ya? luego me habla de la separación entre vehículos dice cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio ¿ya? súper importante queridos amigos dice no no dice esto tenemos que entenderlo desde un punto de vista bien amplio ¿ya? la separación entre vehículos varía con la velocidad obviamente entre más rápido voy más distancia debo tener ¿ya? y obviamente cuando hablamos de que un vehículo ingrese perdón de que un vehículo ingrese sin problema en dicho espacio estamos hablando de un vehículo promedio ¿ya? porque si nos vamos a un camión o un camión con acoplado como les digo yo las distancias se multiplicarían por mucho ¿ya? entonces importante aquí es llevar distancia ¿ya? y que esa distancia permita que un vehículo pueda ingresar sin que entre apretado sin que aumente mucho el riesgo etcétera ¿ya? obviamente si yo voy viendo que me va adelantando un camión y que se quiere meter adelante mío obviamente suelto el acelerador me voy para atrás ¿cierto? y le dejo la pista al camión o al bus porque obviamente son vehículos complejos de manejar ¿cierto? y hay que tratar de facilitar eso y aumentar la seguridad siempre ¿ya? luego habla un poquito de la de las curvas ¿ya? y vamos a hablar de esto ya que me igualan hizo unas consultas sobre curvas dice que un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva siempre la velocidad se reduce antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada ¿cierto? miren lo mejor para la curva desde mi punto de vista es bajar la velocidad antes de la curva y cuando empezamos a andar por la curva acelerar pero poquitito ¿ya? acelerar un poquito para que la rueda vaya empujando la moto y para que sea más fácil llevar la moto hacia donde nosotros queremos que no se vaya solo con el vuelo sino que siempre en la curva la moto vaya desarrollando velocidad acelerando un poquito etc dice para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella el punto de fuga da información de la forma de la curva de lo cerrado que puede hacer y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella una vez dentro y efectuando el giro la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio que quiere decir que entramos a la curva pensamos que es una curva suave y mientras la vamos recorriendo nos damos cuenta que la curva cada vez empieza a achicar o a cerrar más por ello siempre la curva hacerla a la velocidad más adecuada posible no digo a 5 km por hora pero si a una velocidad muy prudente en la que nos sintamos cierto seguros y confiados de poder pasar ya después dice que hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta cerrada muy largo muy corta etc con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra eso quiere decir que debemos decidir por dónde vamos a pasar por el medio por el lado por el otro lado etc desde mi punto de vista para desde un punto de vista más o menos seguro lo ideal es que siempre nos mantengamos más o menos al medio de la pista porque vamos a tener más espacio para los dos lados en caso de tener que movernos un poquito ¿ya? proyecto de curva un proyecto de maniobra perdón esto es velocidad de la curva a qué velocidad ya la vamos a pasar ¿cierto? y el trazado que vamos a seguir en él ¿ya? queridos amigos querido amigo Alan espero que les haya gustado la clase del día de hoy insisto lamento haber abierto la clase un poquito tarde pero son cosas que pueden pasar en este en este en este formato ¿ya? así que eh les mando un abrazo ¿cierto? un abrazo también a Alan que estuvo toda la clase conectado y muchas gracias por todo dice mirar la vía contraria espera un momento adecuado seguro mucho ay eso es lo que me había escrito perfecto les mando un abrazo a todos cuídense mucho muchas gracias por ver esta grabación este video esta clase eh practicates.cl mañana lo más probable es que vayamos grabados ya abro yo tengo un problemita no me puedo conectar a las 5 mañana así que lo más probable es que mañana vayamos grabados y el lunes vamos nuevamente en vivo cuídense mucho que les vaya bien Ricardo Cornejo practicates.cl nos vemos chao chao chau